Hablamos con doña Cristina Seguel y también solidaria a esta causa y además que viene todos los años, verano e invierno en San Nicolás. Buenas noches. Buenas noches Elena. Pues de las cenas benéficas más bonitas en Marbella es siempre la de Concordia, porque vienen todos los amigos de Marbella y los amigos siempre traen nuevos amigos y todo el mundo viene muy guapa y con mucha expectación de la Navidad o del verano. La verdad que es muy importante. Este año vemos mucha afluencia de personas solidarias. Quizás son los de los años que más gente hemos visto en San Nicolás. Yo creo que Marbella está resurgiendo en una forma muy positiva, porque todo el mundo está como contento de cómo van las cosas ahora. Entonces, todo el mundo con muchas expectativas, ahora delante de Navidad estamos teniendo un otoño increíble, porque todavía hoy estaban la gente sin manga en la playa, paseo marítimo, andando. Entonces, estamos todo positivo para mí. Bueno, un mensaje de Navidad para finalizar la entrevista. Pues el mensaje de Navidad que todo el mundo que me conoce les deseo muchas felicidades y a los amigos nuevos espero conocerles y que las familias hagan y tengan lo mejor posible para estas fiestas. Muchas gracias, feliz Navidad. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias.